antes de empezar con el vídeo quiero recomendarte pokemon go for sale es una página de pokemon go donde podrás encontrar muchísimas cuentas algunas desde 15 dólares nivel 31 otras con muchísimos legendarios y chinese tiene soporte que te ayuda las 24 horas con las dudas que tengas para tu cuenta y hace sorteos de cuentas nivel 40 sólo de decidir darle clic donde dice giveaway para participar así que te dejo la página en la descripción de este vídeo chécala te aseguro que no te arrepentirás hey qué tal mis bros espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal cracks tiempo muchísimo muchísimo tiempo sin poder decir estas palabras y es que para los que no supieran pues ya llevo mucho tiempo sin subir vídeo y esto es porque me habían hackeado me habían robado la cuenta debido a un virus que entró a mi computador pero ya podemos estar de vuelta ya google me volvió el canal ya investigaron todo y me volvió en el canal y en este vídeo ya volvemos como volvíamos antes con normalidad dándole a tope a los vídeos y a los vídeos en esta ocasión te traigo un poque radar tanto sabes que yo tengo una sección en el canal que se llama el mejor poque radar para pokemon go no quiere decir que sea el mejor siempre de todos simplemente así se llama la sección ese es el primero del año es verdad está bastante bastante bueno obviamente el link de la descarga va a estar en la descripción para que vayas lo descargues y lo goces te voy a explicar cómo funciona es una aplicación bastante sencilla de instalar y bastante sencilla de utilizar esa tiene algunas cosas que las otras aplicaciones no tienen que son mínimas pero son algunas cositas que no tienen de hecho yo le he visto una cosilla que no tiene y ahorita se los voy a explicar a ustedes bien bros como pueden ver acá ya está grabando la pantalla del celular que está acá y la aplicación es esta que se llama 100% ahí me como pueden ver acá está 100% de visión ahora esto me va a parecer un suena por qué pasa esto porque no es como los otros como ustedes ya saben nosotros tienen siempre como un listado largo donde aparecen todos los pokemon aparece en la lista de todos los pokemon que hay en este es un poco diferente porque este es yo lo considero pues que es bien y es mal porque por ejemplo si tú quieres más opciones pues puedes ver la lista pero por ejemplo éste tiene otra cosa que no tienen los otros que es que éste te manda una notificación cuando hay un pokemon nuevo por ejemplo si yo hago acá aparece swing up 100% como pueden ver allí aparece un 100% y si que copie las coordenadas otros no hacen eso sino que ustedes saben que ustedes tienen que ustedes mismos entrar para ustedes poder ver el pokemon en cambio este si te aparece un pokemon te llega la notificación entonces te llega la notificación y por ejemplo tú estás allí y dices una notificación o por dios es un tyranitar 100% hasta ahora no me ha pasado pero puede pasar ya o sea te manda la notificación de los pokemon 100% que haya así que esto es bastante bastante bueno porque te puedes olvidar de estar revisando y puede que un mundo te interese así que eso es un punto a favor lo malo es que aparece pues muy pocos pokemon porque aparecen así lo bueno es que casi nunca falla y también tiene unas opciones que son premium que algunas son buenas otras no tanto por ejemplo acá aparece que para ganar las monedas ves un anuncio y ganas 100 monedas y con esos puedes comprar estas cosas que son acá por ejemplo dices sin anuncios para que no aparezcan esos anuncios que aparecen allá arriba dice que para poder personalizar con tu firma propia lo cual no entiendo a que dice que verificación de Chinese lo cual me parece pues que es bien pero no tanto dice que que es para decirte que si ese pokemon ya salió shiny por ejemplo hay unos pokemon que ya liberaron su versión shiny y otros que no lo han liberado es para decirte si ese ya está liberado o sea que hay probabilidad de sacar un shiny pero que no te aseguran que ese vaya a ser tu shiny así que me parece que como no le veo la necesidad acá es que hashtag de filtro dice que con los hashtag del nombre puedes encontrar en tu rotor de filtro el cual lo entendí filtro por nivel que es que tú quieres un pokemon de tal nivel sólo te notifica los pokemon de ese nivel y acá aparece filtro por país que por ejemplo tú pones quiero que me parezca un pokemon solo de colombia o solo de méxico o solo argentina y también lo vas a poder hacer en este caso a mí me parece que simplemente con la versión gratuita está bastante bastante bien no tiene necesidad de nada más así que vamos a probar por ejemplo acá está este swing y acá aparecen coordenadas y la voy a copiar me va a copiar las coordenadas obviamente entonces vamos a ir a mi stick en pokego a pegar ustedes van a pegar las coordenadas en el en el radar que ustedes utilicen el que su favorito el que siempre utiliza vamos a ir a borrar estas coordenadas que tengo acá y vamos a pegar las que acabo de copiar que son estas del swing vamos a ver si aparece porque he esperado bastante tiempo y tengo desactivada la ubicación activamos la ubicación mire me apareció un snisset vamos por ese snisset mejor que acabo de aparecer me parece mejor porque como eso no lleva bastante tiempo puede que no esté ya y no quiero perder la idea está por allá porque tengo que volar muy lejos cracks y así no se puede así que vamos a pegar las coordenadas de él del swing del snisset porque el sueño mira quien mandó una publicidad del joystick así que vamos a esperar a que se quite esta publicidad del pinche joystick para poder seguir con el pinche vídeo listo se quitó la publicidad vamos a quitar esto de acá y vamos de inicio del joystick estoy en este caso no estoy utilizando el vimos con el mismo ya saben cómo funciona para instalar una aplicación en el vimos lo que tienen que hacer es instalarla en su celular normal y luego la importan al vimos como ustedes ya saben cómo importar una aplicación al vimos en los tutoriales les he explicado miles de veces cómo importar una aplicación al vimos si aparece en la lista si no aparece en la lista si no sabes por favor ve a ver los tutoriales que he subido bastantes así que vamos a refrescar acá la ubicación bastantico para que luego no nos tire al mar porque nos puede tirar al mar vamos a irnos luego a ya al pokémon go porque ya yo creo que ya con el tiempo que hemos esperado ya nos puede tirar me viene apareció otro snisset no sé si era el mismo pero bueno en fin vamos por este snisset vamos a darle acá refrescar la ubicación en mi otro celular está malo por eso no lo puedo utilizar así que vamos a utilizar el normal el de servicios degradados que ustedes saben que yo tengo un celular con el vimos instalado y otro con servicios degradados que en este caso es este bueno un poco la garganta yo creo que es porque hace mucho tiempo no grababa y ya mi garganta no estaba acostumbrada a hablar tanto tiempo de seguido ahí está cargando el pokémon go vamos a ver qué tan qué tan cierto es que este radar sirve bastante bien hay muchas personas que lo están utilizando en el disco hay varias personas que lo utilizan y lo recomiendan bastante así que obviamente yo les voy a traer una basura a ustedes que digan esto no sirve porque voy a no no tranquilos que ustedes saben que yo ustedes no les voy a traer basura solo por venderles solamente les traigo las cosas que yo considere que son mejores que yo considere que sirven que son buenas para ustedes no les voy a andar trayendo cualquier basura al canal por favor que ustedes que creen cracks viene de encargo por fin el pokémon go esperemos a que ya por favor entre porque no sé por qué a veces se demora tanto ahí en el final siempre con esa pantalla de carga no sé a quién más le pasa que se demora mucho entrar nos mandó acá no nos mandó al mar como podemos ver y aparecimos encima del snizzle así que vamos a darle al snizzle como ustedes ya saben bros para poder capturar este tipo de momento tienes que ser más de nivel 30 porque si no te va a salir el ip diferente esto funciona con todo radar no es que que un radar sirva me quede con un nivel 30 otro que no todos los rarares sirven igual voy a tener una valla dorada para no alargar un tanto esto así y ojalá no te me vayas a ir snizzle porque no necesito ahora que te me vayas porque 1 2 y se quedó ahí bastante bastante sencillo ahorita vamos a analizar por fin qué tan bueno es este snizzle vamos a darle acá y le damos a vale le damos a vale y vamos a darle a valorar si valoramos el snizzle podemos ver que está allí con las tres cosillas no sé si se alcanza a ver pero bajémosle un poco el brillo para que se vea y como pueden ver bros ahí se alcanza a ver que está 100% si cracks ahí se alcanza a ver que está al 100% ataque defensa y todo así que el radar funciona bastante bien como ya dije un punto fuerte de eso ves que te hace la o sea que te notifica los pokemon que salen cualquier pokemon que salga te va a notificar mira salió este salió snizzle ahorita me salió un chancy pero también ten en cuenta que los pokemon duran un cierto tiempo y desaparecen también ten en cuenta el tiempo de salto porque ya sabes que no puedes volar de un lugar a otro así de aquí estoy en nueva york capturando un snizzle y luego me voy a ir a capturar un swing up a la india porque tienes que esperar las dos horas con 10 minutos porque te pueden dar un softball y puede ser peligroso para que te ganes un baneo ya sabes que hay tiempos de salto que debes esperar para ir a un lugar a otro porque si no te pueden banear así que crack yo espero que disfrutes este poker radar al máximo que le saques todo el jugo que lo exprimas al 100% mi crack y pues muchas gracias por este video nos vemos en la proxima chao